Se ha logrado un milagro. Los tres que hablaron dijo que iban a hablar corto y hablaron corto. Con lo cual me ponen en un aprieto. Así que voy a tratar. Lo decía Wilson Esquerra, arrancamos tempranito. Una jornada muy linda en Tacuarembó, bien variada. Liceo en Hachar. Una ambulancia en la hilera. Y ahora un puente cerca de Paso del Cerro. Y yo tenía tres actividades agendadas. Hace unos días me llamó Raúl Lozano, el Ministro de Vivienda. Me dijo, te pido por favor que nos acompañes. Digo, aguantame un poco la hora. Por eso es culpa mía que hayan atrasado. Pero me parece interesante estar en este programa. Que forma parte de una filosofía y de un conjunto de acciones que tiene el Ministerio de Vivienda. Acciones urbanas y acciones rurales. Pero como bien decía Macías, van a la vivienda insalubre. Aquellas personas que no tienen la posibilidad de vivir en vivienda digna. Al fin y al cabo. Y tanto cuando vamos a lugares rurales o cuando vamos a ciudades. Esa expresión de las familias entrando a mostrarnos su casa es única. Recién entramos a la casa de Laura y de Wilson Ruiz Díaz con sus tres pichones. Y nos contaban medio... Ya no podían contar mucho porque la emoción en realidad los inundaba y los embargaba. Yo les pregunté dónde vivían antes y cómo vivían antes. Si hoy solo entregáramos la vivienda a Laura, ya valía la pena venir. Si hoy todo esto, esta movilización de ministros, de equipos, de trabajadores, de equipos técnicos. La vivienda para Laura y su familia ya valía la pena. Porque si es cierto que esto es de a uno, que esto es para la persona, que esto es para el individuo, que es para su familia, que hay cara, corazón, sueño, tristeza, esperanza, anhelo. Si es cierto, es de a uno. Por supuesto que con uno no lo alcanza. Por supuesto que el gran desafío de un gobernante es seguir pensando en el individuo, en uno, y cómo multiplicarlo. Es el gran desafío, créanme. Pero no debe dejar de ocuparte y preocuparte el mano a mano. El día que uno despersonaliza la acción de gobierno, que Laura y Wilson pasan a hacer un porcentaje, que Laura y Wilson pasan a hacer una estadística, que Laura y Wilson pasan a hacer algo anotado en un papel, empezás a perder la sensibilidad y la conexión a quien es tu materia prima, que es la persona con todos esos sentimientos que decía. Y por eso, Raúl, te agradezco. Te agradezco el trabajo. Y cuando digo Raúl, en realidad estoy hablando de todo el equipo. No me extraña que hayas encontrado en Wilson alguien pierna, porque, como también otros colegas de él, siempre está predispuesto, si es para traer una cosa a Tacuarembó, él va a estar. Si es para traer algo para Tacuarembó, él va a poner lo que tenga que poner. No en vano, decías, 17 actividades, inauguraciones, 40 obras nacionales en Tacuarembó. Y en todas ellas les puedo asegurar que el Intendente tuvo gran parte de la cuestión. Que él dice, yo quiero, yo estoy, yo apoyo. Y además una cosa que es fundamental en un gobernante, que es la capacidad de alegrarse cuando el otro está bien. Si un gobernante no tiene esa generosidad y esa capacidad, en realidad no ha entendido nada de lo que es la vocación de servicio. Tratando de ser breve y sin haberlo podido, desearle a los familiares, a los vecinos que van a obtener la casa, que la disfruten, que la valoren y que la cuiden. ¿Por qué? Primero porque muchos uruguayos pagaron impuestos para que Laura y Wilson puedan tener la casa hoy y todos los que la van a recibir. Es todo el Uruguay, y nadie paga los impuestos con gusto, que aportan las arcas del Estado, el gobierno la recibió, la administró de la mejor manera posible y decidió que hoy se iba a invertir en esto. Y segundo y no menor, es que cuando a uno le toca ser seleccionado, tiene una responsabilidad, no solo un derecho que es recibir la casa, tiene la responsabilidad de cuidarla. Y esa responsabilidad de cuidarla no solo respetando a los que pagaron impuestos, también porque los programas de gobierno se evalúan. Si después de un tiempo el barrio está lindo, la casa está prolija, la familia está con fuerza, valió la pena esa inversión, va a haber mucho más plan juntos, va a haber mucho más inversión en este sentido. Cuando se compruebe la calidad de las viviendas, que los que saben, así lo han dicho, y todo ese factor de suma de elementos humanos, hace que estos planes continúen. Así que suerte para todos, que la disfruten, que la cuiden, y seguramente este gobierno que está por terminar y el que vendrá va a ir por más en esta, que es la erradicación de la vivienda insalubre urbana, como decía Macías. Muchas gracias.